El tiempo pasa y las heridas tienen que cerrar Ahora sé que tengo que esperar Pero te olvidaré porque tu amor no fue Ni la mitad de lo que yo te amé De este fracaso que me quita la ilusión Pero es mejor no darle tanta pena al corazón Te tengo que olvidar y sé que es lo mejor Si ya no queda nada entre los dos En mi vida tú En mis sueños tú ya no existirás Te tengo que aprender a olvidar Volver a pensar A pensar en mí A recuperar Las cartas de volver a vivir El tiempo pasa y las heridas tienen que cerrar Ahora sé que tengo que esperar Pero te olvidaré porque tu amor no fue Ni la mitad de lo que yo te amé En mi vida tú En mis sueños tú ya no existirás Te tengo que aprender a olvidar Volver a pensar A pensar en mí A recuperar Las cartas de volver a vivir En mi vida tú En mis sueños tú Ya no existirás Te tengo que aprender a vivir Volver a pensar A pensar en mí A pensar en mí En mí A recuperar Me En mí Apera Pequeaje Apera ¡Gracias!